Y ya tenemos otra invitada especial con nosotros, como les habíamos anunciado más temprano, nos acompaña Andrea Taveras, directora de la Dirección de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para hablar sobre las limpiezas de playas Riveras de Río, a propósito de que el próximo sábado se conmemore el Día Mundial de Limpiezas de playas. Y vamos a hablar un poco sobre este tema, que aunque no parece ser de entrada tan amplio, sí tienes algunas aristas importantes que hay que abordar. Buenos días y gracias por estar con nosotros, Andrea. Buenos días, el honor es para mí realmente venir a hablar de un tema tan importante como es la limpieza de playas, que realmente es una iniciativa que surgió hace unos 30 años por The Ocean Conservancy, que se lleva a cabo en más de 160 países, o sea que es algo realmente relevante e importante lo que pasará este tercer sábado de mes, el 17 de septiembre, el sábado, el 17 de septiembre, que realmente es el tercer sábado de mes que se conmemora y que busca la manera de paliativamente resolver un problema que ha estado en la palestra de todo el sistema medioambiental del mundo. Porque el tema de los residuos sólidos en las playas es bastante importante. Tú sabes, Andrea, que yo tengo varias inquietudes con relación a esto. Lo primero es que yo mismo he participado en años anteriores, he ido ahí a la playa de los vecinos y a otras playas cuando se organizan estos operativos de limpieza de playas. Pero siempre me he preguntado, ¿sólo hacemos la organización, el operativo para ese día? Regularmente. O eso se mantiene constantemente, hay organizaciones que están haciendo este trabajo. Esa es la primera pregunta. Ok. Y la otra, la otra, porque sé que va a durar un rato para preguntarte, es el tema este de algo que no controlamos, un país como nosotros que depende tanto de las playas, por la economía, por el turismo, por todo, del sargazo. Ese sargazo que nos llega todos los años a las costas, ¿qué hemos podido hacer para no solo retirarlo? Porque si llega todos los años, no, Jenny no va a rotar la playa, por ejemplo, ahora comenzó a llegar a Bahía de las Águilas, que eso por ahí no llegaba. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo para quizás utilizar eso, potenciarlo y quizás tener medidas para todos los años no tener que estar con el mismo tema? Bueno, con respecto a la primera pregunta, te comento que a través del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, nosotros estamos totalmente abiertos a cualquier solicitud de empresas, organizaciones gubernamentales, fundaciones que necesiten o que quieran dentro de sus programas de responsabilidad social la limpieza de playas de forma continua. De hecho, en los nueve meses que lleva la gestión de este año, el 2022, pues ya se han hecho unas 35, o sea, se han llevado a cabo unas 35 limpiezas de playas de manera oficial con instituciones no gubernamentales y gubernamentales desde el Viceministerio. O sea, que realmente es algo muy cotidiano. Te puedo decir que empresas nos invitan directamente a nuestras direcciones para que participemos junto con ellos en la limpieza de playas, que, como te digo, es algo paliativo. Y ahí mismo, en esa pregunta, esa respuesta, ¿qué rol juegan ustedes? O sea, yo como empresa los invito, pero ¿cuál es el rol de ustedes? Bueno, nosotros como, bueno, desde la Dirección de Educación Ambiental tratamos de estar en cada una de las limpiezas de playas para poder dar alguna charla, alguna concienciación, porque realmente lo importante no es recoger los desechos que están en las costas, sino realmente no tirarlos. Sí. Entonces... Agregar ahí, Andrea, que hay en el Ministerio de Turismo también una dirección que contiene un departamento especializado justamente en la limpieza permanente, o sea, todos los días de las playas, compuesta esa brigada por miles de hombres diseminados en todas las playas del país. Sí. Que deja claro que hay un interés del Estado en eso. Sí, realmente nosotros hemos intervenido casi 82, en esas 35, con esas 35 empresas y instituciones no gubernamentales y gubernamentales, pues han intervenido 82 playas, incluyendo el Distrito Nacional y 29 Riveras de Río, en lo que va de año, y con la participación de 6.075 voluntarios. Entonces, realmente se hace un trabajo bastante exhaustivo, pero como bien estabas preguntando, la Dirección de Educación Ambiental tiene en sus hombros la responsabilidad de que no solamente se recoja la playa, sino que también, pues, eduquemos y concienciemos a los ciudadanos de que la playa no debe ensuciarse. El tema del sargazo. Ok, el tema del sargazo. Sabes que el sargazo es una macroalga que realmente viene afectando no solo a nuestro país, sino a otros países que tienen costas a lo largo del mundo, bueno, en todo el mundo. Y el sargazo, ¿cuáles son las líneas que ha tenido el Ministerio? Se va a lanzar ahora a una mesa de trabajo junto con la Unión Europea para poder trabajar e investigar ese tema. También las zonas costeras que tienen hoteles, pues, han logrado poner barreras de... Sí, sí, sí. Exacto, unas barreras para que ese sargazo... Porque el sargazo tiene un tema controversial, que es que causa que la biodiversidad marina de las cosas, pues, se alteren exactamente. Entonces, nosotros, con ayuda de ese viceministerio de costeros y marinos, y también de forma particular con las zonas hoteleras, pues, se han logrado poner unas vallas para que ese sargazo no penetre a nuestras costas. Y también realizar alianzas estratégicas con instituciones de recogida de sargazo, así como con otras instituciones relacionadas al tema, para que ese sargazo tenga también una salida, porque realmente en México, por ejemplo, se... Exactamente, se mezclan con plásticos para que... para poder hacer... tener algo sostenible, o sea, que pueda ser circular, que pueda entrarse en una economía circular y que, así como llega a la costa, pues, pueda salir convertido en algo que se pueda utilizar. Aunque, Andrea, hay quienes entienden que lo del mar, al mar se le deja, entendiendo en sus teorías que el sargazo le corresponde al mar y que sacárselo le genera un déficit que el propio mar más adelante reclama con cierta rebeldía. ¿Qué consideran ustedes? Bueno, realmente ya eso es un tema de los técnicos de recursos costeros y marinos, pero realmente entiendo que no debe ser tan significativo la cantidad que entra a las costas con relación a la que se queda en el mar. Entonces, hay que buscarle una solución. Yo conozco, por ejemplo, fundaciones, ya no voy a mencionar nombres, que utilizan el sargazo dentro de sus... de sus... bueno, de sus acciones para mezclarlo con plástico, como bien estaba diciendo, y lo reutilizan, lo pueden vender, pueden también afectar positivamente las comunidades aledañas que ayuden a la recogida y más adelante al procesamiento de este. Pero, como le dije, las tres líneas del ministerio es lanzar la mesa de trabajo junto con la Unión Europea, seguir ayudando a las zonas hoteleras a poner esas barreras para que no afecte el turismo, y, por supuesto, hacer alianzas estratégicas con esas instituciones no gubernamentales y gubernamentales que puedan ayudar a este problema. Siempre he tenido la preocupación de que cuando hacemos los operativos de la playa, lo hacemos en la playa, no lo hacemos en la parte alta que es donde se produce la contaminación. Las playas, por ejemplo, en el Marincón de Santo Domingo, se contaminan por el río. Exactamente. Y los desagües de las calles que van a parar hacia nuestras costas. Entonces, qué tan difícil es crear un andamiaje para que de manera se conserve esa agua que no vaya a la costa. Y lo otro es la concientización de cada uno de nosotros. Porque si la ciudadanía tira algo en un contento, ¿dónde la gente cree que eso va a parar, por Dios? O sea, eso no se diluye. La cantidad de años que dura un plástico para degradarse, la gente ni se imagina, pasan generaciones, pasan más de 100 años y no se degrada el plástico. Entonces, es un tema de empoderamiento social. No es que usted vaya a la playa y recoja lo que tiró ahí, no. Es que donde usted vive, donde usted se desempeña socialmente, donde usted camina, no haga eso ahí. Porque si no, todo se refleja exactamente ahí. Bueno, Víctor, en ese sentido, tú que vienes del sector educativo. Por eso el lema de la dirección de educación es conocer, amar y servir. O sea, por eso queremos que los niños, los niños, las generaciones que están entrando ya al tema, al tema generación, a las generaciones que están entrando ahora a los colegios, pues, están un poco más sensibilizadas con el tema. Porque nosotros, lamentablemente, sí tomamos temas medioambientales en los colegios y en las escuelas. No podemos hablar que en ciencias naturales no nos enseñaron qué era el medioambiente y cuáles eran los componentes de este. Pero realmente no nos enseñaron lo que es la sostenibilidad. Y por eso nuestro ministro dice que tenemos que trabajar la sostenibilidad como cultura. Porque ¿qué es la sostenibilidad? ¿Qué dice la Organización de las Naciones Unidas? Es tratar que las generaciones presentes vivan entendiendo que no deben afectar las generaciones futuras. Es decir, que la sostenibilidad es tratar de que la sociedad viva, valga la redundancia. Hoy, en nuestro medioambiente, garantizarlo y que las próximas generaciones lo disfruten. Valga la redundancia, sea económicamente eficaz, socialmente equitativo y medioambientalmente tolerable. Es decir, todas las políticas públicas que se desarrollen a partir de ahora tienen que estar de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, la educación ambiental no solamente te va a enseñar lo que es el medioambiente, sino a vivir de acuerdo al cuidado de este. Es tener una vida más consciente. O sea, si yo me levanto en la mañana y digo, ok, yo voy al gimnasio, voy al supermercado, tengo que hacer tal o cual cosa. Yo diga, bueno, si voy al gimnasio, ¿qué me llevo? Mi termo. No voy a comprar una botellita de agua en el gimnasio porque, o sea, me levanté y fui consciente de lo que iba a hacer en el día. Ah, bueno, voy al supermercado, déjame llevarme la bolsa reusable. ¿Entiendes? O sea, es como vivir de cara a que el contexto que está alrededor mío también me cuide y yo lo pueda cuidar. O sea, que yo sepa que esto es un rompecabezas y si mi pieza no está completo, y al contrario, y viceversa. O sea, que el todo también me cuide a mí. Por eso conocer, amar y servir. Andrea, usted hablaba de los niños, ¿verdad? Yo a la sociedad adulta le he dado por perdida ya. Yo pienso que eso no tiene reglas. No, no, para nada, para nada. Ahora, yo he insistido aquí hace tiempo, uno sabe que en ciencias naturales, en otras cosas, le daban a uno pinceladas el tema medioambiental. Yo he insistido que en el mundo de hoy, el principal problema que tiene el mundo es el cambio climático. Claro. En el mundo de hoy, en las escuelas, en este país, yo creo que hay que implementar una materia de educación ambiental. Porque usted ha hablado, ¿verdad? De sostenibilidad, de recogida de basura, manejo de desechos sólidos, economía circular, o esa. Todo eso hay que enseñárselo a los niños para que si un niño quiere vivir de reciclaje de la basura, pues pueda vivir de eso y lo aprenda desde niño. Entonces, quisiera saber si ustedes allá en la Dirección de Educación Ambiental han tenido algún acercamiento al Ministerio de Educación en esa dirección, tratando de ver si se puede, en algún momento, ¿verdad? Dentro de esa currícula, implementar una materia de educación ambiental para los niños. Bueno, de hecho, el Ministro de Medio Ambiente, quien tiene una especial atención por la educación, y como dije, su lema es sostenibilidad en cultura, convertir la sostenibilidad en cultura, pues tuvo ya reuniones con el nuevo Ministro de Educación en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay una ley, la Ley 9420 de Educación y Comunicación Ambiental, que fue promulgada a mediados del año 2020, y en esa ley, pues dice que la educación ambiental debe estar transversal en todas las materias, grados, niveles de la educación, desde el inicial hasta la superior. Entonces, en ese sentido, usted dice, bueno, hay que poner una materia de educación ambiental. Como le dije, ciencias naturales cubren ciertos aspectos de educación ambiental, porque a usted le enseñan en el colegio cuáles son los tipos de hojas, cuáles son los ríos del país. O sea, uno le enseña todo eso, pero es ir más allá. Es decir, que los problemas de matemáticas toquen temas medioambientales. O sea, que los problemas de la vida real, porque antes nos enseñaban matemáticas, mi papá tiene 500 piñas, mi mamá tiene 200, ¿cuántas tienen en total? Eso nunca, o sea, eso no es algo de la vida real, o sea, ¿cuántas veces te va a pasar eso en la vida? Que tu papá tenga 500 piñas y tú las tengas que sumar con una de tu mamá. Por ejemplo, Andrea, un niño de este país no sabe lo que es un estado sustentable. Por eso le digo, es decir, el currículum educativo a nivel pedagógico debe convertirse en transversal con temas medioambientales. Es decir, como les repetía, los problemas de matemáticas deben tener, tocar temas medioambientales. Los problemas de social, los textos de lengua española deben tocar temas medioambientales. ¿Para qué? Para que el niño se vaya entrando eso en su psiquis. Andrea, agradecerle que haya estado con nosotros y volver a reiterar el llamado a la jornada. El próximo sábado, me imagino, si ya tienen calendario, en qué playas van a estar. Nosotros vamos a estar, bueno, la apertura de esa limpieza de playas que va a tocar unos 160 costas y ribera de ríos, va a ser en Manresa a partir de las 9 de la mañana, donde nuestro ministro se va a dirigir a los colaboradores del ministerio, a los voluntarios de las empresas que nos van a apoyar ese día y también a 26 niños que están invitados a hacer un eco-rally. Vamos a tener un eco-rally de parte de la Dirección de Educación Ambiental para que de manera paliativa se limpien las playas, pero de manera preventiva se conciencia a esos niños, a esos niños solamente en ese día, pero nosotros hemos tenido una gran cantidad de actividades en cuanto, por ejemplo, usted me dice, ah, pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros desde la Dirección de Educación Ambiental tenemos un eco-club que se hace todos los años, ocho semanas de clases virtuales sincrónicas, es decir, con nuestros educadores conectados con los niños virtualmente en vivo para que se trabajen los ODS relativo a la educación ambiental. Andrea, hay una preguntita, sigue así. Sí. Ya el ministro de ODS defensor de los haitianos también. Eso no es el tema medio ambiente. ¿Ah, no? Eso no es el tema medio ambiente. Habremos de playa, limpieza de playa. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.